¿Cómo olvidar todos los momentos que viví a tu lado? Aún recuerdo cuando me comprabas todas tus historias Esas cosas que no morirán y los detalles que siempre estarán En cada cosa que yo te he guardado en mi corazón Mirando al cielo callado recuerdo los hermosos días Las alegrías que juntos vivimos los viejos tiempos que no volverán Cuando mi madre se ve ya sonriente pero ya no está ¿Cómo olvidarte si te llevo siempre en los recuerdos que tengo guardados en mi corazón? ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo no recordarte? Si estás en cada pensamiento vago que dejaste aquí Aunque quisiera regresar el tiempo para abrazarte de nuevo otra vez Me conformo con su locura que no te olvidaré Mirando al cielo callado recuerdo los hermosos días Las alegrías que juntos vivimos los viejos tiempos que no volverán Cuando mi madre se ve ya sonriente pero ya no está ¿Cómo olvidarte si te llevo siempre en los recuerdos que tengo guardados en mi corazón? ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo no recordarte? Si estás en cada pensamiento vago que dejaste aquí Aunque quisiera regresar el tiempo para abrazarte de nuevo otra vez Me conformo con su locura que no te olvidaré Me conformo con su locura que no te olvidaré Me conformo con su locura que no te olvidaré Me conformo con su locura que no te olvidaré Me conformo con su locura que no te olvidaré Me conformo con su locura que no te olvidaré Me conformo con su locura que no te olvidaré Me conformo con su locura que no te olvidaré Me conformo con su locura que no te olvidaré Me conformo con su locura que no te olvidaré